La actriz confesó cómo vivió y enfrentó el rumor de romance con su compañero. Romina Gaetani visitó Lamy en una entrevista exclusiva habló de su carrera, de su vida personal y de las anécdotas que vivió mientras trabajó con Benjamín Vicuña y Luciano Castro. A diferencia del primero, sostuvo, lo de Luciano fue delicado porque hubo una gran exposición. No me metería a hablar de eso hoy porque me parece que formaron una familia maravillosa. Ni Sabrina, ni yo tenemos que salir a hablar de algo. En todo caso tendría que salir a hablar con él. Cabe recordar que en ese momento, ambos salieron en una tapa de revista que confirmaba el romance. En ese momento, ninguno de los dos me encaró. Pero salió esta tapa y fue un quilom. Fue fuerte para los tres. Fue cuando grabábamos Herederos de una Venganza. Respondiendo la consulta sobre si habló con el actor en aquella época para aclarar lo que estaba pasando, contó, yo. Le he dejado dos mensajitos que nunca me contestó en su vida. Mal, Luciano. Pero bueno, estaba con otro quilom. Su mujer, su familia. Finalmente lanzó picante, si Luciano y Sabrina ya estaban saliendo o no, eso me lo dejo para mí. Porque, ¿qué pasa? Y acá hago un paréntesis aparte de Luciano. Muchas veces me pasó que te dicen que están solos. Entonces, vos vas a la casa y después te enteras que es el bulo donde voy, vas vos y vos. Durante su entrevista en el piso de Lam, la actriz confesó, esta esa cosa que siempre nos ponen a nosotras. O voy a hablar por mí. Pero muchas veces me pusieron en el lugar de robamaridos y me he ligado varios garrones. Gracias. 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 Gracias.